No me chupa un huevo, Papá Noel, yo no creo en esa pavada, hermano. Esos son inventos yanquis, igual que Halloween, eso, Noche de Bruja, eso, no sé qué dulce o truco, eso no existe, mamita. Las criaturas ya hay que decirles de entrada, ya. Apará nomás que yo hable con ellos. Les voy a decir que esa pavada no existe, Papá Noel no existe. Existe la gente boluda que agarra y gasta, saca de su peculio para bancar boludeces yanquis, que ellos están forrados en guita. Y nosotros somos unos crotos de mierda que en vez de reno tenemos, ¿sabes qué? Guasuncho, Guasuncho tenemos acá, estirando el reno, el trineo. ¿Qué mierda de reno ni nada, ni de Papá Noel, el gordo de mierda ese? Más vale, él está re bien comido si vive no sé dónde reputa, donde le sobra la comida. ¿Acaso de qué? Tenemos un hambre, una crotera de pandemia y vamos a estar gastando plata en Papá Noel. Que se vaya a la mierda, Papá Noel. Papá Noel es frávega, es musimundo, eso, eso, que dejen de hinchar a pelotas, que sepan ya las criaturas.